Música Que con Viriato yo no renunciaba Ya entiendo Que era con, a Juan Bo yo prefería Renunciar para que fuera a ir a ocupar la presidencia En caso de que Balaguer renunciara Pero él también en este libro Habla de que el doctor Balaguer estaba más o menos en ese mismo tono que usted Que Balaguer prefería dejarle el poder a Juan Bosch Que dejárselo a la Unión Cívica Nacional Eso entiendo yo Eso lo dice, o sea que no había ninguna contradicción en ese sentido Con usted y el doctor Balaguer De todas maneras El Consejo de Estado ya presidido por el doctor Joaquín Balaguer Con Rafael Bonelli, vicepresidente Tomó posesión el primero de enero Se había reformado la constitución para que hubiese elecciones Y el 27 de febrero del año 1963 Asumiría un nuevo gobierno Tengo entendido también, según narra Juan Bosch Que el acuerdo era que el doctor Balaguer Dejara la presidencia el 27 de febrero del 62 Es decir, un año antes de la toma de posesión del nuevo gobierno Que sería electo Sin embargo, desde principios de enero del año 1962 La Unión Cívica Nacional Comenzó a presionar y a hacer huelgas y protestas Para que usted y el doctor Balaguer Dejaran de nuevo O dejaran los mandos que tenían Usted, de los militares, de las Fuerzas Armadas Y Balaguer de la presidencia Eso provocó Que el 16 de enero del año 1962 Hubiese unos incidentes en el Parque Independencia ¿Qué fue lo que pasó ese día? Bueno, yo entiendo que la Unión Cívica llamaba a la subversión Y a raíz de eso El doctor Balaguer me llamó Para decirle Que mandara a silenciar Las mozinas Que estaban llamando a la anarquía Y la subversión En el Parque Independencia Yo le respondí Que eso era un asunto de la policía Y él me contestó Que se lo había dicho A Tuto Colón Que era el jefe de la policía Que era el jefe de la policía Y que él había dicho Como que no iba a hacerlo Por lo que yo Me incomodé Una desobediencia A poder servir Como debemos cantar los militares Fui personalmente A los blindados Hablé con su comandante Cuervo Gómez Que llegó a ser secretario La Fuerza Armada Y le dije Que Fueran a la policía Arrestaran a Tuto Colón Por desobedecer al presidente Y que si hacía resistencia Y que si hacía resistencia Usaron la fuerza De ahí De ahí Él Él Lo expresó Cuando regresó a la base No encontró a Tuto Y de ahí fue al Parque Independencia Donde fue provocado Por los líderes De la Unión Cívica Nacional Y hay una fotografía Muy significativa En que está uno de ellos Arupando A los A los Los miembros De ese partido Y el pueblo en general A que Enfrentaran a las Fuerzas Armadas En el forcejeo No como se dice Murieron algunas personas Y otras se dieron heridas Pero hay que hacer Forcejeo Para desarmar A las Fuerzas Armadas Porque le expliqué En aquella época Que si un soldado Hubiera ametrallado Como se hizo la mala propaganda Un cargador Tiene 30 proyectiles Y si de verdad Apuntaban Y cada proyectil Ha pasado Dos o tres personas Hubiera habido Cientos de muertos Y no como quedó Probado en la fotografía Que se ve en la cornisa Se ven los disparos O bien se quedan En el forcejeo De ellos Por desarmar a las tropas Pero hubo 5 muertos Y 21 heridos Por lo menos No tengo Eso fue lo que publicó El Caribe El día siguiente 17 Pero No hay que publicó Que Llovina de sangre En el Parque Independencia No creo que sea verídica La cantidad Por una sencilla razón Los muertos Están identificados Si, si Los muertos Pero los heridos Tanto no Déjame explicar una cosa Cuando yo estaba arrestado ¿Quién lo arrestó usted? Fue 5 Rafael Tomás Fernández Domínguez Y Federico Esmester También participó Bueno Estaba en la conspiración Pero no participó Directamente Muy bien El abogado Déjate explicar Por qué no eran tantos Si mal no recuerdo Y usted debe Enfocarlo En los archivos El abogado Usted dice Los heridos El abogado De la fuerza armada Fue a visitarme Y me dijo Que los heridos Habían declarado Como ocurrieron Los hechos Lo que mencionaba a mí De cualquier culpabilidad De ametrallamiento Indiscriminado Discriminado La prueba de ello es Que yo escribí Una carta Pidiéndole al Licenciado Rafael Bonelli En ese momento En esos días Ya Presidente Del Consejo de Estado Que Como militar Haití Habían ocurrido Los hechos Que me tocaba Consejo de Guerra Y que si no Que me llevaran A un juicio civil Porque no se sabía Quién iba a estar En el banquillo Los acusados Si Ellos o yo Ellos provocaron Esos incidentes Claro Intencionalmente Para sacar A Balagueria A ustedes Exactamente ¿Ustedes creen Que en definitiva Ellos son los culpables De todo lo que pasó Claro que sí Eso Eso huelga Después de eso Bueno Usted estuvo detenido Dos meses ¿Verdad? Hasta que fue Deportado del país Hasta que fue Deportado del país Porque Según oí decir Después Ellos decían Que no me podían Mandar la victoria Porque de la victoria Podían tumbar Gobierno Que no me podían No me podían